¿Vosté utiliza el adjetivo comunista como un insult? ¿Vosté conegui la historia de este país? ¿Vosté se acusa a nosotros de ser héroes de Andalucía? Es que lo he explicado tantas veces así que yo no sé si vosotros son burros o es que no pueden escuchar. Me gustaría solicitarle, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro a mi grupo parlamentario. Si burro, que yo creo que es una palabra que todo el mundo entiende, es más agrojera, yo retire burro y digo si no sé si vosotros son muy limitados intelectualmente o no quieren escuchar.